5, 4, 3, 2, 1 Ya, izquierda 5 menos, corta, derecha 3 más, izquierda 4 Derecha 4, larga, se cierra, 40 Reduce, 70 Izquierda 4, si derecha 4 más, si derecha 3 Izquierda 6 más Para izquierda 6, larga, se cierra 4 Para izquierda 5, corta Derecha 4 menos, 40 Reduce, para izquierda 4, larga, se abre, se cierra 2 Si derecha 4, corta Izquierda 5 menos, para izquierda 5 Y derecha 5, derecha 4 menos, 50 Reduce, izquierda 5 150 Atención, derecha 3 más, izquierda 5 90 Derecha 4, muy larga, se abre, se cierra Reduce, 60 Izquierda 5, muy larga, se cierra 3 Y derecha 4, larga, cuidado, se cierra 2 Para derecha 4 Y derecha 6, corta Izquierda 3, larga, se cierra Reduce Y derecha 4, larga De izquierda 4 E izquierda 6 110 Derecha 6 más E izquierda 6 110 Atención, izquierda 6 más Y derecha 4 menos, muy larga, se cierra Reduce Derecha 6 Derecha 6 200 Izquierda 6 110 Izquierda 6 más 120 Derecha 6 70 Derecha 6, corta E izquierda 5 200 Derecha 6 Y derecha 5 E izquierda 4 menos, muy, muy larga, se abre, se cierra Reduce Y derecha 6 Para derecha 5 E izquierda 5 más Derecha 5 menos, 40 Izquierda 4 40 Reduce 150 Reduce Izquierda 6 Para derecha 5 más E izquierda 5 menos, 40 Derecha 3 60 Reduce Para izquierda 6 Larga, se cierra 3 Y derecha 5, muy, muy larga, se abre, se cierra 3 E izquierda 6 Larga, se cierra Larga, se cierra Para izquierda 6 más Corta 150 Derecha 6 Izquierda 6 más Izquierda 6 más 200 Derecha 6 150 Derecha 5 Larga 5 Larga 70 70 Atención Yercha 6 más Atención Derecha 5 Cuidado Yorquilla izquierda Muy larga Reduce 40 40 40 Derecha 2 Muy larga, se abre, se cierra Reduce E izquierda 6 más Para izquierda 4 Derecha 4 60 60 Izquierda 6 más Derecha 6 más Corta E izquierda 4 más Larga, se cierra Derecha 5 menos E izquierda 5 menos Muy larga, se abre, se cierra 10 Derecha 6 Derecha 5 menos 40 60 Derecha 6 Derecha 6 más Derecha 6 Derecha 6 Derecha 4 Derecha 7 Derecha 6 Derecha 6 200 Atención Derecha 2 Atención Yorquilla izquierda Reduce Cuidado Yorquilla derecha más E izquierda 4 más 120 Atención Yorquilla 6 más Corta Derecha 4 menos Reduce E izquierda 5 más Yorquilla derecha 6 más E izquierda 6 más Meta Yorquilla derecha 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 Gracias.